Bien, entonces la clase de hoy es Sí, se trata de ebullición Bueno, habíamos puesto en el calendario que íbamos a dar primero condensación Hubo una ligera confusión ahí, pero de todas formas se pueden abordar los dos temas Uno, no importa realmente el orden Pero bueno, resulta que hoy les voy a dar la clase de ebullición y la clase que viene de condensación Y bueno, tiene que ver entonces aquí, como pueden observar en esta foto Con la producción de vapor, el cambio de fase de un líquido Y como eso altera, produce condiciones para el intercambio de calor Que es donde nosotros nos vamos a interesar Bueno, esto es sobre la organización de los distintos temas que vamos a ver Tal vez va a ir apareciendo esta organización Pero bueno, vamos que veremos que nuestros temas van a ir alrededor de la formación de burbujas O películas de vapor, como ya se apreciaba en la primera imagen Entonces, como les decía, en estos temas Nos centramos a cambios de fase Entonces, en particular, el intervalo de temperatura que existe entre el punto triple El punto crítico que ahora lo vemos Nos define el lugar de trabajo para un líquido Acá tenemos una curva de vapor Entonces, la curva T, el volumen específico La temperatura de volumen específico Y esta curva naranja nos estaría mostrando La frontera del lugar donde estará nuestro estudio Entonces, ah, bueno, esta la construí con una de estas librerías en Python Con este notebook que les había dicho Les había presentado Y, bueno, de ejemplo, estas son curvas de presión constante En realidad, en general, así se plantearán los problemas Han dado una presión Vamos a tener condiciones de saturación Que están a lo largo de esta curva Una pregunta ¿Se ve el marcador? Porque se me deshabilitó el... ¿Se ve la flecha? Sí, sí, se ve Sí, porque a veces me ayuda para mostrarles algo, ¿no? Bien, entonces... Bueno, este será nuestro espacio De las fases donde vamos a trabajar Y, bien, entonces, en este caso Dado que es ebullición Iríamos del líquido hacia el vapor Estará ligada a problemas de suministro de calor al sistema Entonces, una foto El libro de Lienhardt Ah, la primera foto es extraída de alguna publicación de MIT Y este profesor Lienhardt Tiene un libro que yo les había compartido Que está gratis Si ustedes ponen MIT Lienhardt Está en inglés, ¿no? Lienhardt y Heat Transfer Encontrán el libro y todas estas... Bueno, si hay algunas de las materiales que les saqué Esta fotografía está muy linda Tiene sus años, pero está muy bien Bueno, que corresponde a la descripción de un problema De donde se están creando Ahí ven Burbujas de vapor Distingamos que Podemos tener ebullición Ya sea en el seno de un líquido Es más raro eso Cuando nosotros estamos acostumbrados O en interfase con un sólido Esta segunda versión es la cual Nosotros estamos más acostumbrados De ver Cuando ponemos a hervir algo Vemos que sobre la superficie Del recipiente que ponemos al fuego Es sobre ahí que van a empezar a haber burbujas Y no en el seno del líquido Aunque esto puede suceder cuando El líquido Tiene una temperatura Suficientemente elevada Ya en alguna condición Puede también ocurrir ebullición Allí en el medio En el seno del líquido Entonces tendríamos que Acá están Las condiciones para la producción de burbujas En el interior Podrían ser Ah, otro caso de la cavitación Por descenso de la presión Adentro de un fluido Eso se ve en mecánica de fluidos Que en algunos casos En bombas O por alguna Una condición particular Que descienda Súbitamente la presión En un fluido Podría entonces Ocurrir formación De burbujas O también Por reacciones químicas Entonces en lugares particulares De un líquido Así en volumen Estarían produciéndose Reacciones químicas Y ahí Se permite la formación De burbujas Bueno, en el otro caso Entonces tendríamos Estos puntos aislados Que yo les mencionaba De la superficie sólida Y bueno Veremos los mecanismos Que aparecen En la interfase ¿No? Ahora vamos a tener que considerar General nuestro planteo Bueno, líquidos Vapor Y además sólido Hay dos modos principales En los cuales Se produce La ebullición El primero se llama Ebullición nucleada Entonces estudiamos Burbujas Puntuales Y eventualmente Estas burbujas Pueden coalecer Y formar una capa De vapor No se aprecia aquí Pero ahora Vamos a ver Alguna foto Esto se llama Ebullición en película O film Y bueno Estas fotos Están un poco pequeñas La primera Es la anterior Acá se ve Cierta coalescencia En la primera Veíamos las burbujitas Que aparecían En una superficie En general Estas Acá se ven poco más En detalle de nuevo Estas pruebas Como superficie Se suelen tomar Pruebas de laboratorio Alambres Alambres de materiales Bien Definidos Que promueven La generación De burbujas Podría ser Podría ser un alambre De acero Sin ningún problema Pero En algunos casos Se permiten Otros estudios Usando otro tipo De materiales Así más Sofística Metales más raro A ver si aquí Estaba puesto Alguno No está mencionado Pero bueno Más adelante Si no El material Del alambre Entonces acá Lo que se ve Que bueno Si tienen una formación De burbujas Que eventualmente Ecolecen Y aquí se ven Casi como Unas columnas De vapor Este es un régimen Que se da lugar Y que vamos a ver Más adelante Eventualmente Esto Bueno Aquí no llega Pero podría llegar A formar Como una película De vapor Como que ya no No habría Contacto De líquido Con Con el metal Y con la superficie Bueno Entonces aquí Bueno Tenemos algunos líquidos Tengo como Acetona Para ver Típicamente De qué estamos hablando ¿No? Con ambritubos Entonces le decía Esta es la cita De Bienhard Que acá tienen un link Después cuando les suba La presentación Si hacen clic acá Van sobre Sobre el libro De él Si quieren Para ver más detalles Necesitan Bueno Entonces En el planteo Así teórico El problema Sobre la formación De burbujas Conviene Siempre con nuestro método De ir a lo más simple Primero analizar Lo que pasa En el líquido En el seno del líquido Porque ahí La geometría Es lo más simple posible Bueno Sabemos que Finalmente No va a ser Nuestras aplicaciones No van a necesariamente Ser allí Pero nos vamos a sacar Una idea Una idea Sencilla A partir de esto Entonces Permitamos No plantear Una burbuja De vapor En medio de un líquido Que se encuentra En una baja presión La burbuja Tendrá una presión interna Mayor Esto que le permite Existir Con un determinado radio Y recuerden La ecuación De Laplace Que se ve En mecánica de fluidos Que es una ecuación De equilibrio Que nos vincula Entonces La diferencia De presión Y la acción De la tensión Superficial Sigma Lo que hace Es una membrana Pensemos Como si esto Fue una membrana Entonces Que se mantiene Unida Gracias a Esta sigma Una fuerza Por unidad De longitud Y bueno De acuerdo A la geometría Entonces Este delta P Se Con respecto A esta burbuja Esférica Se relaciona Según La ecuación De Laplace Dos sigma Sobre R Es un resultado Así Clásico De burbujas Entonces Será necesario Para que Se produzca La existencia De esta burbuja Un Sobrecalentamiento Es decir Que La temperatura Del líquido Se encuentre Por encima De la temperatura De saturación A esa presión A la presión De líquido Recordemos de nuevo Vuelvo para atrás Un ratito Solo para Tendremos Esta curva Dada una presión Imaginen Si me pico Esta presión Se me va a dar Este punto Entonces necesitaremos Que el líquido Tenga una temperatura Un sobrecalentamiento Ligeramente superior Al valor Este de aquí Para tenerlo Presente Este sobrecalentamiento Bueno Y se puede decir Sin mucho error Que la temperatura Del vapor Será semejante A la temperatura Del líquido Bueno La temperatura De saturación Corresponde A esa presión De vapor Que tenemos Aquí adentro Y Entonces El delta T Bueno Si había Temperatura Líquido Menos la temperatura De saturación Generará Vincula Si La existencia De un delta T Nos hace aparecer Un delta P Porque esta burbuja Ya existe Si gire Antes de De que existiera Si no hay Un sobrecalentamiento Esta burbuja No puede existir O sea El sobrecalentamiento Y el delta P Que hace Forma Esta burbuja Están vinculados Un al otro Entonces Yendo sobre La diferencia De presión Bueno Ahí La vinculamos De nuevo Por un lado Por un lado Con la La ecuación De Laplace Y por otro Hacemos uso De la Ley de Clape Rond Clausius Entonces Acá lo que queremos Expresar Lo que queremos Expresar Es el delta P En función De un delta T Entonces Para ello Consideramos Los incrementos De presión Para Incrementos Relativos A incrementos De temperatura A lo largo De esa Bueno Tomando como referencia Las condiciones De saturación Entonces Con esta cantidad Podemos relacionar Delta T Con delta P ¿Sí? Esta Esta cantidad Que aparece aquí Da cuenta De la interfase Agua-vapor Fíjense Que si pensáramos En agua Bueno Este ro Sería mil El ro del vapor Alrededor de uno Algo así Yo sé que es un número Muy cercano Uno Es una corrección Pequeña Entonces Para esta expresión Y entonces Bueno Esta ley De la termodinámica Se puede Relacionar Entonces La derivada De la presión Respecto a la temperatura Las condiciones De saturación Con El calor Latente Ahí hacemos Aparecer Este Esta cantidad De calor Latente Que no se va A acompañar Dado que Aparece siempre Que hay cambios De fase Bueno Y aparece Entonces La densidad Del vapor La densidad Del líquido Y La temperatura De saturación Y una diferencia De densidades Eso Reemplaza Entonces A esta derivada Es así La ley De termodinámica Entonces Desde De esta ley Y este planteo Inicial Podemos Nosotros Despejar Fíjense que Tenemos un delta P En función De La cantidad Si aparece Si aparece Si aparece El radio Crítico Bueno Perdón Nos estaríamos quedando Con esta segunda Parte Esta segunda Parte No de la ecuación Delta T Y pues Esta cantidad Entonces Lo que nos Interesaría Sería caracterizar El radio Que tendrán Estas burbujas Dado Ese Sobrecalentamiento Delta T Y eso Es lo que escribimos Aquí Entonces El radio Que Se define Suele llamarse Radio crítico De la burbuja Entonces Resulta Inversamente Proporcional Al Sobrecalentamiento O sea Con mayores Sobrecalentamientos Tenemos radios críticos Más pequeños Entonces Es más fácil Producir una burbuja ¿No? Cuesta menos Energía Ahora igual Vamos a ver sobre eso Pero bueno Vemos aquí Entonces las cantidades Cómo Cómo se relacionan ¿No? La temperatura Superación La tensión Superficial El calor Latente Y el sobrecalentamiento La densidad El vapor Bien Entonces Les decía Aquí Aparece Este concepto De Energía De creación De las burbujas Entonces Con ello Vamos a definir Un trabajo Mínimo Para la formación Este Doble min Aquí Será Bueno Por un lado El trabajo De la creación De dicho volumen Que es Delta P Por el volumen Y por otro lado La creación De la superficie O sea Sigma Tensión superficial Por A Fíjense que Bueno En ambos casos Esto es Newton Pensamos en MKS Newton por metro cuadrado Está multiplicando Metro cubo Y aquí tenemos Newton por metro Y metro cuadrado Ambas cosas Nos están dando A Newton por metro Un trabajo Y bueno Tiene bastante sentido Esto Entonces Este trabajo Se puede Expresar En función Del radio crítico Este Con nuestro parámetro Primero Sobre las burbujas Entonces Tenerlo así En función De Bueno Primero Radio crítico Y luego En función De la diferencia De presión O lo que Tal vez nos interese Más El sobrecalentamiento Porque es algo Que después Nosotros Vamos a manejar ¿No? En problemas De mecánica Sobrecalentamiento Entonces Vemos que Lo esperado ¿No? Que un sobrecalentamiento Mayor Exige menos trabajo Para crear Las burbujas Bueno Eso es Entonces Lo que Nos sirve De referencia En El En El seno De un líquido Bien Entonces Lo que Nos va a interesar A continuación Es Llevar Este Concepto A La producción De burbujas En la superficie De un sólido De un calentador Tengamos en cuenta Estas Características Que tiene La abusición Nuclear Por un lado La conductividad De líquidos Órdenes De magnitud Mayor Que la conductividad Del vapor Bueno Esto Tal vez Lo podemos recordar En nuestras clases De conducción ¿No? Típicamente Los gases Conducen Menos Que los líquidos Tendremos Una capa límite Que se formará Cerca del sólido Y esta Capa límite Se va a alterar Dado La creación De burbujas Continua Entonces Esa alteración Esa complicación De la capa Al límite Producirá Eventuales Coeficientes De convección Superiores A los Habituales A si no existiera Este movimiento De burbujas En el mismo líquido ¿No? Bien Entonces Sobre las superficies De calefacción Bueno Decimos Las condiciones Se asemejan Pero igual Vamos a destacar Cuáles son las diferencias A continuación De nuevo El parámetro Radiocrítico Es importante El radio Que tendrán Las burbujas Iniciales Bueno En el caso De las De los sólidos De estas superficies Y estará Determinado También Por la dimensión De irregularidades Que van a favorecer Su formación Ustedes Realmente Mecánica Vieron Que las superficies Siempre Tienen rubosidad Irregularidades Bueno Esas van a Permitir La formación Preferencial De burbujas Allí Igual ahora Lo vamos a repasar Ahora mismo Entonces Este es como Un caso típico Dos casos típicos De formación De burbujas De vapor Al lado De una pared Acá hay una especie De zoom Que se realiza Para mostrar Lo que veníamos diciendo Sobre las irregularidades De la superficie Entonces se puede distinguir Aquí Bueno Está el líquido El vapor El sólido Y Un ángulo Un ángulo Suele llamarse Del ángulo De mojado En realidad El ángulo De mojado Es el Como esto se trata De No son gotas Sino burbujas O vapor Sobre Una superficie Este ángulo Beta No es Sino El suplementario Del ángulo De mojado El ángulo De mojado Se define A partir De lo que Sucede Una gota Así que En el caso De la burbuja Es Pi Menos Este beta Que se encuentra Aquí Entonces En forma general Se dice Que esto Si fuera una gota Esto Sería una gota Que moja La superficie Pero al ser vapor No Se trata De En este caso Que estoy Mostrando Un líquido Que no está Mojando La superficie Este Por el contrario Si lo hace Porque si fuera una gota Tendría esta forma Bien Y bueno Vemos aquí Un detalle De las Tensiones Que van a aparecer Tensiones Que se definirán Entre las distintas Interfaces Aquí Tendríamos El líquido Vapor El líquido Sólido Y vapor Sólido También Tendremos Una diferencia De presiones Y Distinguimos También La superficie Esta F1 Que marqué ahí Sería la superficie De la De la burbuja Aquí también También está Y este F0 Que también aparece acá Es la superficie De contacto Del vapor Con el sólido Es como que termina De completar La burbuja Mientras En el seno De un líquido Era una Esfera completa Aquí la dividimos En dos Una parte Que está en contacto Con el líquido Y una parte Que está en contacto Con el sólido F1 F0 Bueno Lo que vamos a mostrar O lo que vamos a mostrar A continuación Será que Cada vez que aparezca Una relación Alta F0 Con respecto A F1 Si esta Cantidad Es grande Entonces Eso favorecerá La creación De burbujas Bueno Esto es lo que les acabo De decir Sobre las Tensiones Que hay entre Los distintos medios En la interfase La fórmula De Young Lo que hace Es plantear El equilibrio Dinámico De fuerzas Que aparece En esta interfase Entonces vemos Como Está tirando De alguna forma La tensión Superficial A Vapor Pared Y Como se equilibra Del otro lado Con la proyección De la tensión Líquido Vapor Y La tensión Vapor Líquido Esta es la fórmula De Young Y aparece El coseno De Tita Acá El suplementario De Beta Este si es el ángulo Que se llama De mojado Bueno Entonces tenemos ahí Dos casos Bueno Lo que les decía Uno es No mojado Y otro es mojado Bueno También Lo que Les adelanté Entonces Para estos casos Tendremos que El trabajo necesario Para crear Nuevas superficies Bueno Estará en función De estas F1 F0 Que les mencionara De Cómo trabaja Las tensiones Las tensiones Sobre dichas superficies Bien Entonces por eso Sigma Líquido Vapor Y F1 Y la otra Vapor Sólido Y líquido Menos la Vapor No No El líquido Pared Por F0 Entonces Estás Tenemos ahí El balance Que aparece Para el trabajo De creación De la superficie Total Ahí el detalle Y Como Eventualmente Se puede llegar A Usando la fórmula De Young Adentro De la expresión Anterior Puede llegar A una expresión En donde aparece La tensión Superficial Cuando no se le pone Subíndice Es líquido Vapor Y la relación De áreas Entonces Lo que Resaltamos antes Que si F0 Y F1 Es lo más grande Posible Entonces El trabajo Resulta menor El trabajo De creación Bueno El concepto Es ese A llevarse Y también Bueno Cuanto mayor Sea el ángulo De contacto Mojado Tita Podemos decir Entonces Las paradas sólidas Catalizan La evolución De vapor O sea Cuesta menos energía Producirlas Que si fueran El seno Del líquido Bueno Si comparáramos Este trabajo Con el de la burbuja Esférica Y Entonces Se puede definir Se define El radio crítico Ya para estos casos No en función Del sobrecalentamiento Líquido Respecto a la temperatura De saturación Sino directamente De la pared Temperatura de la pared Menos temperatura De saturación Y así Entonces tenemos De nuevo El radio crítico De la producción De estas burbujas Entonces esto Es como el inicio El inicio De las burbujas Tiene que ver Tiene que ver Con esta cantidad Y estará relacionado Este tamaño Con los tamaños Que aparecerán En las irregularidades De las superficies Entonces una rugosidad Que se acerque A este valor Va a hacer que Que cueste menos Producir Esas burbujas Es un dato A tener en cuenta Bueno ¿Qué sucede luego? Una vez que Tenemos formada Una burbuja Bueno Vamos a ver Como el crecimiento De las burbujas Entonces aquí Se ilustra Un esquema De la evolución De una burbuja De vapor Estos son distintos Estadíos Acá hay líquido Pero Es como una foto Superpuesta Una arriba de la otra No es que está mezclado El líquido Adentro del vapor Si Si me permiten Ahí El dibujo El esquema Esta es la primera etapa Luego va creciendo Una segunda etapa Aquí Eventualmente Una tercera etapa Entonces ¿Hasta cuándo va a crecer? ¿Qué tamaño será el máximo? Bueno Eso dependerá Entonces Del equilibrio Entre fuerzas de flotación Y fuerzas generadas Por tensiones superficiales Que Retendrán La burbuja De la pared Aparecen aquí Estas tensiones Que La sujetan A la pared Por otro lado Esto está flotando De una Una cantidad de vapor Que es más ligera Que el líquido Y se quiere Ir hacia arriba ¿No? Así Entonces para Para tener Una cantidad De eso Comparamos La energía potencial Del campo gravitatorio O sea El término este De flotación El delta Rho G Volumen Y una longitud Y una longitud Característica De el radio De esto Pero bueno Así queda más Queda más general Decir que tenemos Una longitud Característica El volumen Decimos Será proporcional A esta cantidad Al cubo Y la superficie Esta cantidad Al cuadrado Entonces Entonces Si comparamos Estos términos Sigma Que nos queda Por L Al cuadrado Y por otro lado La energía potencial Del campo gravitatorio Nos hará aparecer Una L cubo Bueno ya estaba Multiplicando Una L Para que fuera Un trabajo De la fuerza De flotación ¿No? Bien Entonces A partir de esta De este balance Flotación Energía superficial Podemos despejar Esta cantidad Esta Longitud Característica Que lleva el nombre Y esto recuerden Bueno Ya Lo vamos a ver Varias veces De constante Capilar ¿No? Longitud capilar Constante capilar Que entonces Resulta de este balance L Es la raíz De sigma Dividido el delta Rho Por G Es algo Muy fácil De retener También ¿No? Y resulta entonces Que un análisis Realizando Un estudio analítico Se pudo Deducir que El diámetro De separación Es proporcional A este L 1,2 Por tita Por L ¿No? Por la longitud La constante capilar Bueno Si tuviéramos En estos problemas Forzado Imaginen Un flujo Una velocidad Que acometiera Sobre la pared Sí Obviamente Esto se va A modificar Hay que tenerlo en cuenta Podría suceder eso Pero bueno Este es el caso Así Sin forzado Natural Entonces Diámetro De separación Que uno puede Llegar a Estimar Bien Entonces Tendrá Acompañará Este crecimiento También entonces Una vez que se empiezan A desprender Una velocidad De desprendimiento De burbuja Si llamamos Al calor Que le estamos Entregando A la placa O a la superficie Calefactora QW Entonces Bueno Una expresión Simple De producción De burbujas Sería La siguiente Entonces esto sería Una especie De M punto Si lo ven Una masa Por unidad De tiempo De burbuja De vapor Entonces aquí tenemos El calor latente Y este es mi punto Que lo dividimos Entonces en la densidad De vapor Por la derivada Del volumen Respecto Al tiempo Esta cantidad Se llama Tasa de crecimiento Del volumen De la burbuja Bueno En los años Ya 50 Esto tiene Esta expresión Viene La pueden Ver en el libro De Ahí se me olvidé El libro Son dos rusos Bueno Después lo Ahora me lo anoto Para el final Buscárselos La 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 en estos temas ah, Isachenko es el nombre, no está escrito acá ese es el nombre del libro que les había compartido, espero que lo hayan bajado si no, me dicen si quieren repasarlo y bueno, allí entonces se propone una relación para el radio de la burbuja en función del tiempo que fue verificada empíricamente alguien llegó bien, acá interviene también el sobrecalentamiento, el tiempo la conductividad del vapor bueno, este beta es una constante numérica el calor latente la densidad del vapor entonces así una forma de seguir el calor en el tiempo de acuerdo a la evolución del radio de la burbuja que vimos como se acompaña con esta figura bueno, entonces se trata así de un proceso dinámico que está ilustrado en esta figura sencilla que nos busca mucho más que mostrar entonces la cierta periodicidad que bueno, entendamos que no va a ser como un reloj un reloj o no sé algo con un periodo completamente definido ya que partimos de un problema donde tenemos imperfecciones donde siempre siempre que hay un fluido y cierto desorden aparecen no linearidades que podría ser que que los los periodos esto es el tiempo y esta es la temperatura ¿no? pero estamos mostrando acá una función de la temperatura de la en la pared en función del tiempo bueno, no va a ser siempre el mismo valor pero una realmente estadísticamente si va a parecer una especie de periodo más o menos fijo entonces ¿qué queremos ilustrar aquí? bueno esta dinámica que se va repitiendo y que consiste en lo siguiente bueno en la primera etapa podemos considerar una que se produce la evaporación del film fino en la pared pensemos en esto ¿no? primero que no tenemos ya tenemos solo un film muy pequeño aquí se desprendió la burbuja tenemos un film muy pequeño se evapora y entonces ingresa líquido y entonces a lo largo baja la temperatura por esa evaporación y luego empieza a sobrecalentarse sobrecalentarse la temperatura de esta pared en un principio bajó por esa evaporación pues empieza a aumentar la temperatura y eventualmente bueno se va a generar otra de estas burbujas se desprenderá y nuevamente ingresa líquido este sería el proceso esto que le decía periódico aumento de la temperatura de líquido formación de burbuja y de nuevo evaporación de un film fino así una ilustración de un fenómeno que se repite todo el tiempo entonces tendrían esas fluctuaciones de temperatura en la pared es más bien cualitativo esto que tenemos aquí entonces ¿qué podría modificar el fenómeno de transferencia de calor? mencionamos así que bueno habrá transporte de calor latente si tenemos diferencia de temperatura que nos hagan variar eso en realidad esto es ser bastante pequeño la diferencia de calor latente por el cambio de temperaturas otro fenómeno microconvección dada la geometría que mencionábamos allí un movimiento movimiento de fluido y que haya realmente algunos patrones que puedan cambiar nuestra dinámica de flujo entonces eso podríamos pensar que es microconvección no recordemos pensando convección como el movimiento de fluido en este caso debido a diferencias de temperatura bueno que haya intercambio vapor líquido que eso que la burbuja y tanto la burbuja como el líquido los fenómenos estén bien acoplados y puede haber diferencias respecto a este caso que les acabo de mencionar succión esto sería si realmente ponemos alguna volviendo de nuevo a la superficie de estas ponemos aquí imaginen a veces casos de control que se usan para mejorar o atenuar en otros casos la transferencia de calor podría pensarse que hubiera como agujeritos y que haya succión que ingrese líquido a través de la superficie y eventualmente también que haya soplado por así decir empuje de líquido a través de la superficie son métodos que podrían aparecer bueno tenemos convección natural ya no en pequeñas escalas sino en grandes estos los flujos termocapilares tienen que ver con la influencia de la capilaridad la intención superficial toma relevancia siempre que hay curvaturas importantes de de fluidos y también aquí en sólidos entonces que haya debido a diferencias de temperatura entonces esto modificaciones de sigma y entonces modificaciones eventuales del proceso que acabamos de describir también son algunas cuestiones que podrían complicar nuestro análisis que lo dejamos simple de todas formas pero sepamos que podríamos ir hacia podrían ustedes eventualmente si se interesaran en el futuro cuestiones de diseño y de ebullición abordar nuestros problemas bien entonces a continuación vamos sobre la curva de ebullición aquí se plantea en forma más global lo que va a suceder en un evaporador tenemos por un lado el sobrecalentamiento delta T y por otro el flujo de calor que se le da a una podría ser un alambre como les había mostrado o una superficie calefactora bueno acá les decía antes que en estudios académicos suelen hacerse sobre alambre pero las aplicaciones industriales irán sobre superficies calefactoras de evaporadores de todas formas se puede pasar de uno a otro sin ningún problema sobre todo desde el problema académico nos permite recorrer todas las situaciones posibles así que vamos a ir pensemos en un alambre al principio un alambre en el cual nosotros vamos a controlar el sobrecalentamiento de dicho alambre entonces el proceso es como les voy a describir a continuación a ver si no hay nada escrito acá no está bien igual tienen la punta en esto que les voy a contar y en los libros por supuesto entonces un evaporador se comienza con ebullición nucleada se tienen bajos sobrecalentamientos pero antes de la esto sería ahondado delta antes de esta ebullición nucleada existe lo que ya estudiamos antes que es la convección natural o sea que tenemos un cierto flujo de calor dado por convección natural que es esta región hasta aquí esta primera región que podrían aparecer esos patrones que habíamos visto por ejemplo las celdas de venar eso es algo típicamente podría suceder bueno esto se va a empezar a perturbar cuando empiecen a aparecer entonces las burbujas en ebullición nucleada y fíjense que la escala es logarítmica aquí y cambia de pendiente la pendiente aumenta cuando aparece la ebullición nucleada que es todo todo este sector que tiene gran interés porque fíjense cómo se elevan los coeficientes de convección respecto a lo que le decía al principio de la clase son órdenes de magnitud mayor aquí tenemos el orden de 5 y acá vamos a tener hasta 100 bien entonces esto va a ir aumentando porque la producción de burbujas rompe la capa límite rompe las barreras las resistencias térmicas y mejora la transferencia de calor pero todo proceso tiene siempre un límite una saturación ¿qué pasa si se generan tantas burbujas y bueno eventualmente ellas se van a van a coalecer y formar películas todavía no miren este punto acá parece un punto de quemado y si enseguida llama la atención a mí me llama la atención de todos pero sigamos por la curva sigamos en nuestro viaje por esta curva en realidad lo que va a suceder si nosotros estamos en las condiciones de laboratorio académicas que la curva va a empezar a descender por esto mismo que les decía porque empieza una etapa de transición donde vamos a tener ebullición nucleada y regiones en las cuales tenemos bolsas de vapor pequeñas regiones donde solo tenemos vapor y que como les dije antes conducen menos el calor que el líquido entonces van a aparecer como impedimentos a la transferencia de calor entonces va a disminuir va a disminuir hasta un dado punto a un mínimo después vamos a ver que lleva este nombre de light and frost a partir del cual ya la ebullición comienza a ser completamente en película ya se generaron tantas de estas bolsas de estas agrupaciones de burbujas grandes que todo se convirtió en una película y por qué nos sigue descendiendo bueno porque las temperaturas empiezan a ser tan elevadas que eventualmente toma protagonismo la radiación la transferencia de calor por radiación y eso hace que finalmente ya no dependa del problema de fluidos pero fíjense como recién después de varios cientos de grado logra la eficiencia digamos la eficacia de de estos valores anteriores aquí que se yo podría hacer esto tenemos mil acá 900, 800 tal vez 600 grados teníamos para no sé tal vez esto 60 grados en este en este particular creo que es agua esto pero teníamos como un buen un buen valor de transferencia de calor que recién se alcanza para una entrega de energía mucho mayor un delta T que se tiene que mantener en la en la superficie de la factura mucho mayor bien entonces esta curva se obtiene si estamos todo el tiempo tocando el delta T el sobrecalentamiento pero bueno ese no es el caso habitual en la cual uno maneja un evaporador bueno algunas cuestiones sobre la ebullición nucleada se tiene ahora vamos a volver sobre este punto de quemado de este punto de la aire pero describamos algunas cuestiones sobre ebullición nucleada se tiene ustedes podrán la bibliografía sobre todo acá bueno menciono así rápidamente cómo se puede acceder a un coeficiente de convección que son cantidades empíricas ¿no? sí sería el coeficiente de convección modificado bueno por la ebullición nucleada y para el calor transferido las dos serán funciones de constantes aquí que dependerán del fluido y más general en forma más general esta suele ser una inspección típica de la transferencia de calor el flujo de calor va a depender del número de Jacob que recordemos el número de Jacob era el delta T el delta T del sobrecalentamiento dividido el calor latente ¿sí? cuánto cuánto el calor sensible versus el calor latente es cuán importante es este bueno la conductividad del vapor el número de Prant bueno otra constante que y el sobrecalentamiento la constante dependerá decía del líquido y del material de la superficie calefactora y también aparece L esta longitud capilar la constante capilar que definimos antes este este será un parámetro muy importante ¿no? bueno aquí estaba entonces el número de Jacob que les decía bueno es el calor específico por el delta T y el calor latente ¿no? eso es calor sensible y o calor latente bien ¿algo más? sí bueno también que suele ser parámetro de de los evaporadores una longitud característica el mismo y esta longitud ¿cómo es la relación entre la longitud característica del evaporador respecto a la longitud capilar? eso suele suele ser entonces una L dividido L de esta L ¿no? suele ser un dato con el cual ingresan ustedes para eventualmente obtener valores de coeficiente de convección o flujo de calor bueno se modificarían las cosas si ocurriese circulación forzada si bueno de nuevo en todo este proceso uno pusiera un un valor de velocidad entonces habría distorsiones del ángulo de mojado algo que hemos visto antes bueno la turbulencia que sería ahora inducida por el flujo habría mayor desprendimiento de burbujas y bueno ahí en este trabajo se cita una expresión para el número de Nusser que resulta en función del número de Reynolds que se va a imponer es una una vuelta más que pueda parecer entonces volviendo a los procesos que habíamos mencionado este punto de quemado y punto de Leidenfrost que les dije que bueno tenía interés también práctico entonces vamos a ilustrar que que son las cosas que que caracterizan este proceso que industrialmente se conoce como primera crisis y segunda crisis es decir crisis en la evaporación eso es cuando nuestro calentador no lo controlamos por diferencia de temperatura sobre el calentamiento sino directamente por el flujo de calor y que es lo que mayormente nosotros tenemos acceso cuando estamos cocinando algo por ejemplo estamos poniendo un flujo de calor fijo ¿sí? entonces bien entonces uno fija el calor y y podrá ir recorriendo eventualmente esta curva pero entonces al llegar a este punto de aquí al punto de que habíamos llamado de quemado antes nosotros estamos fijando entonces el flujo de calor nos vamos aquí y como lo dejamos así constante incluso si nos lo superamos un poquito entonces habría una transición brusca desde este punto hasta este punto por no controlar el sobrecalentamiento nosotros le entregamos el flujo de calor y responde hacia el sistema aumentando la temperatura de sobrecalentamiento porque eventualmente cuando se van a producir tantas burbujas se va a formar la película y se va a sobrecalentar la chapa que estemos usando para para el calentamiento ¿no? entonces eso por eso se llama punto de quemado porque uno manteniendo el flujo de calor fijo este valor eventualmente va a poder conducir bruscamente a una situación así ¿no? por ejemplo la cantidad de vapor enseguida la cantidad de líquido se transforma en vapor rápidamente entonces aquí pasaríamos a un caso en el cual tenemos completamente un un régimen de ebullición en película y bueno un aumento muy grande de la temperatura que conduciría eventualmente al quemado del metal bien ese es por un lado ahora vamos a ver también cómo la este cómo la podemos cómo podemos obtener entonces este valor que resulta importante conocer ¿no? el calor máximo de ebullición nucleada entonces entre los factores que modifican este este proceso bueno el tipo de líquido la presión el estado de superficie el mojado todo eso va a definir las condiciones entonces para determinar el calor máximo este va a estar asociado a una velocidad máxima de de producción de vapor que se desprende de la pared ¿no? entonces Qmax y Vmax una velocidad están las dos ligadas y el calor podría aproximarse como aquí ponemos como si esto sería entonces de nuevo este M punto ¿eh? Rho eh o esto perdón es el calor por unidad de superficie la densidad del vapor por la velocidad del vapor y el calor latente una aproximación podría haber allí entonces con un coeficiente Cmax podría llegar a esa igualdad y ese Cmax dependería de la geometría ¿sí? entonces si analizáramos alrededor de este punto ¿no? comparáramos la energía cinética con el trabajo de las fuerzas de empuje que están apareciendo ahí por un lado entonces estaríamos comparando la velocidad máxima de este vapor con este trabajo de fuerzas de empuje ¿no? si acá ah no acá está el Rho G delta Rho por G por L creo que acá es el E cuadrado acá está faltando algo para que bueno esto a ver no tal vez no este no está de los dos lados bueno ahora igual de todas formas es a lo que se llega el balance es este energía cinética versus trabajo de fuerzas de empuje pero hay ya acá hay unas deducciones previas que puse directamente la expresión que queda pero está bien es correcto por las unidades versus bueno quería ver si estaba después en el apunte eventualmente que te puedan llegar a lo mismo bien entonces este balance si se realiza teniendo en cuenta ese parámetro que nosotros nos reconocimos como importante en los procesos de ebullición que era la longitud capilar entonces este L lo reemplazamos por la definición de la longitud capilar podemos despejar el valor de la velocidad máxima del vapor que resulta así entonces con esta expresión tenemos la tensión superficial el delta rho el delta rho la densidad del vapor bien esta sería una forma de estimar también hay otras que nos cuentan un poco más de lo que está sucediendo aquí acá esto es bien global podríamos tener acceso a la física de lo que está sucediendo se trata así de un problema de estabilidad hidrodinámica vimos ya uno de ellos cuando vimos convección natural el problema de Raleigh-Benard bueno entonces aquí se trata de otra inestabilidad no es la de Raleigh-Benard sino que lleva el nombre de Kelvin-Helmonds Kelvin-Helmonds es una inestabilidad que aparece cuando tenemos dos corrientes dos flujos con distinta velocidad paralelos y también puede ser dos flujos con distinta densidad que fluyan paralelos entonces piensa en el caso de distinta velocidad tal vez acá voy a aprovechar y usar la web porque me olvidé de ponerles una figura pero no quería pero bueno aquí tienen un ejemplo voy a ver algo más más simple todavía acá esta imagen no me deja la imagen solamente acá bueno fíjense acá tienen dos corrientes U0 U1 que tienen distinta velocidad bueno justo una va en sentido contrario a la otra pero valdría igual si tienen una mucho más chica que la otra es también es también presente y entonces como consecuencia de este cizallamiento este corte que aparece aquí se va a inestabilizar y producir estos remolinos estos vórtices y también sucede ante diferencia de densidad aquí tenemos por un lado líquido y vapor y acá hay un modelo muy simple en el cual se plantea entonces que el vapor en algún momento se está agrupando como en columnas esta situación y está rodeado de líquido y tiene entonces el líquido una velocidad distinta una densidad distinta entonces estaríamos cayendo en este mismo esquema de la inestabilidad de Kevin Kermutz si quieren también pueden ver como algunos patrones de nubes responden si ustedes miran con ah miren acá están este si miran con cariño es verdad que es difícil a veces que aparezca esto lo que les puede aparecer a ustedes si miran el cielo en realidad son como líneas las líneas serían proyecciones de lo que está sucediendo de estos patrones proyecciones hacia ustedes o sea los rollos estarían los podrían ver si ustedes estuvieran a la altura de un avión ahí podrían ver los rollos pero desde abajo se verán tal vez líneas que serían esto 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 desde abajo si ustedes miran imagínense mirando acá para acá verían líneas entonces muchas veces cuando ven patrones así en el cielo es esta inestabilidad de Kevin Kermutz que bueno las nubes sirven de trazadores para mostrarnos que hay diferencias de velocidades bueno me permití usar la web un poco entonces para llevarles bien algo de esta teoría entonces aquí nosotros nos podríamos podríamos pensar que estamos en este punto de acá acá les dije tenemos transición tenemos vapor y líquido y vapor que ya resulta de la coalescencia entonces estas columnas ya están como producto de la coalescencia de burbujas entonces eventualmente estas columnas de vapor se rompen y eso es cuando digamos vamos con nuestras columnas de vapor que las tenemos aquí y en nuestra situación les decía académico de laboratorio vamos aumentando así cuidadosamente el delta T llegaríamos a este punto de aquí aquí estas columnas que existían en este régimen se terminan rompiendo ¿sí? entonces bueno se puede pensar para el otro lado como que se forman las columnas cuando llegamos a a esta situación pero bueno tal vez como está dibujado ya la columna pensémoslo así de todas formas lo que nos está definiendo es este punto de inestabilidad este llamado punto de quemado punto de primera crisis bueno aquí tienen fotos de un trabajo experimental bastante reciente está muy bonito que mostraba el como se rompen se comenzaron a romper estas columnas de vapor aquí viene una ruptura capturé una foto ahí la citado así que no se puede quejar ya o el babra y ocurre que las perturbaciones fíjense que como que aparecen patrones ¿no? acá podrían ver una longitud acá no están bueno sí tal vez un poco acá tendríamos que tener más detalle a veces estos los trabajos experimentales están muy buenos y como que sientan las bases y si uno después puede reproducir numéricamente puede llegar a tener acceso a más información todavía salvo que bueno en algunos casos también con mucha precisión y cámaras buen trabajo prolijo se pueden llegar a captar esto también ¿no? que es lo que decía que en el modelo van a aparecer en el modelo y en la realidad van a aparecer longitudes de onda típicas de ruptura le puse lambda Kelvin Helmholtz y esta será se demostró del orden de la constante capilar entonces ahí ven otra otra situación más en la cual influye la constante capilar y entonces va a tener una velocidad también de vapor asociada velocidad sub h o podría ser kh bueno acá está si vea kh voy a poner kh y bueno nos muestra también nuevamente la dependencia con la constante capilar bueno que expresiona la anterior medio semiempírica y bueno entonces así tenemos una expresión para el calor máximo y de nuevo lo que les mencionaba antes que va a aparecer una constante geométrica que tiene que ver con la longitud principal del evaporador respecto a la constante capilar que sirve muchas veces de ingreso a estas expresiones para determinar el calor máximo que vimos entonces que tiene relevancia en la práctica nos muestra los límites en los cuales podemos trabajar nosotros tranquilos en un problema de ebullición nuclear bueno otro otro ejemplo entonces de inestabilidad aparece en el punto que llamé antes de light and frost vamos a la prueba completa entonces ¿qué pasa? que recién vimos que íbamos desde este punto hacia acá quemamos nuestro evaporador imagínense que ustedes están entonces en operación de un evaporador se fueron para acá y dicen bueno bajamos el calor entregado y tratamos de disminuir el sobrecalentamiento de nuestro evaporador así lo salvamos entonces sucedería que la evolución iría por acá y en vez de como ustedes ya no están controlando esto sino el flujo de calor en vez de tomar esta dirección el proceso se queda con este valor de calor que corresponde aquí entonces tendrían un salto de nuevo en este caso en este punto que se llama punto de light and frost que va de aquí hasta aquí entonces van a pasar de de un sobrecalentamiento grande no sé del orden de acá sería 80 60 no más no sé si 80 hasta valores pequeños aquí menos de 10 entonces bueno eso se llama punto también de rotura o segunda crisis crisis de rotura mecánica porque un una una disminución de la temperatura provoca tensiones en el material en el metal que conducirían a la rotura entonces ese es el planteamiento que va a pasar entonces que aquí teníamos toda una película de vapor y por bajar el flujo de calor vamos a conducir a un problema de ebullición nucleada entonces esto tengamos en cuenta que es esta segunda crisis esta es la que hacemos un esquema aquí entonces piensen que estamos con un problema en el cual tenemos una capa de vapor aquí abajo que está sosteniendo una capa de líquido eso es la ebullición en película no tener un montón de vapor en entrega de calor que lo mantiene a este vapor y que está sosteniendo algo más pesado con encima si ustedes disminuyen por alguna razón la cantidad de calor entregada ya la cantidad entonces de vapor producido va a ser menor y eventualmente este líquido va a caer va a aplastar a la película de vapor bueno de nuevo ahí en las inmediaciones del cambio se tiene ondas antes de que suceda esta crisis se tiene ondas en la interfase aparecen perturbaciones que eventualmente se irán amplificando ahora les muestro una foto tengamos la hora entonces aquí tenemos estas son fotos está bueno no sé si era experimental este y no lo cité pero después lo busco bien pero casi que parecería que fuera experimental entonces tienen aquí líquido de vapor y ven como como a medida que se va está muy cerca acá del umbral este que yo les señalé aparecen entonces les decía ondulaciones que crecen en amplitud y eventualmente conducen a la entrada del líquido y este líquido finalmente va a invadir todo el vapor y va en contacto el líquido directamente luego con el evaporador con el metal la superficie de la lactadura y eso es lo que va a hacer bajar así bruscamente la temperatura bien entonces eso es lo que lo que sucede lo que queremos retratar entonces las ondas en interfase serán del orden también acá 2pi o raíz de 3 un poco más 2pi raíz de 3 más de 10 pero es del orden igualmente no es 1000 de la longitud capilar de nuevo la constante capilar L termina siendo perdón las ondas termina siendo del orden esta longitud capilar entonces vemos de nuevo como aparece como parámetro hay una expresión para determinar el calor mínimo y no es tan tan directa pero tiene que ver con con este problema este problema físico esta inestabilidad se lleva el nombre de Riley Taylor de de tener un fluido pesado arriba un fluido viviano abajo y conoce una solución analítica está bueno bueno el otro también el de Kelvin Helmott se puede y está bueno entonces así se determina el calor mínimo de trabajo entonces ese punto se llama de Liden Frost si buscan también en esto para ustedes tienen más sobre el verso de Liden Frost y hay unos trabajos en los cuales se empleó esta condición de tener una película una película de vapor podemos ver la figura para bueno volvemos acá para hacer levitar esa es la palabra ¿no? un objeto acá tenemos una burbuja entonces esta burbuja puede moverse sobre una película de vapor justo en esas condiciones entonces a veces modificando las superficies o el fluido se puede correr el punto de Liden Frost de aquí se puede llegar a modificar esta curva siendo la que aparezca antes y bueno aparece entonces como una suerte de aplicaciones ¿no? uno puede manejar gotas que levitan sobre una capa de vapor y se han planteado algunas aplicaciones aquí está el superficie caliente una gota que levita sobre vapor el vapor conduce muy poco el calor y entonces manteniendo estos valores de el flujo de calor se la mantiene esto está estable y puede jugarse con esto con campos eléctricos distintas cosas pero si quieren miren échale un ojo es bastante son bastante lindos los vídeos alrededor de este efecto bueno y aparte bueno les serviría para fijar este tema ¿no? el de la segunda crisis el de la rotura en evaporador que es lo que tienen en común ambos Qmax y Qmin podrán ser modificados por presión de líquido si tenemos forzado y ahora otra cuestión que es el título la cantidad relativa entre masa de vapor y masa de líquido la mezcla que pudiera haber estado de superficie propiedades de líquido decía campos eléctricos algunos campos podrían haber cuestiones algo más sofisticadas también pero bueno sobre nuestras aplicaciones quedan lejos bien entonces con esta base vamos a ver los últimos temas no queda tanto y uno tiene que ver con ebusición en un recipiente considerar entonces no solo el inicio sino todo lo que representa una cantidad de líquido y vapor mezcladas en un recipiente que está haciendo está teniendo un proceso de evaporación de ebusición entonces aquí se producirá como vimos el crecimiento separación de la burbuja de los puntos de partida de aquí y tendrán entonces toda una distribución de vapor a lo largo del recipiente bueno arrastrarán líquido líquido sobrecalentado eventualmente va a aumentar el tamaño del volumen de esta mezcla dado el ascenso de burbujas bueno ruptura coalescencia ruptura de capa límite se lo vimos turbulencia en el seno del líquido ya que suben burbujas y no lo hacen de una forma laminar no necesariamente eso podría generar también más desorden y bueno no describe un flujo bifásico muy complejo entonces el parámetro es esta fracción volumétrica de vapor que es volumen aquí o sea la masa de vapor dividido la densidad comparado con la masa total entonces acá la masa con el volumen total volumen de vapor y aquí tenemos volumen de líquido bueno entonces lo que habíamos visto que los parámetros los parámetros que van a incidir sobre esta distribución que tendrán de esta fracción volumétrica de vapor la forma del recipiente bueno el tamaño el calor que se le entrega las propiedades de líquido entonces por ejemplo si es del orden del 30% para un líquido variará su altura la variación de altura de nivel será de ese orden otra cuestión a tener en cuenta es sobre la velocidad de ascenso de las burbujas en uno y otro caso bueno entonces comparamos el tamaño de las burbujas que estamos teniendo con la constante capilar L si el tamaño es mayor a L hablamos de burbujas grandes y tendríamos una velocidad dada por esta expresión que fíjense que no depende de la viscosidad es una depresión que está dependiendo acá vemos una combinación entre flotación y tensión superficial por el contrario para burbujas más pequeñas allí los efectos viscosos son más importantes esto podríamos decir que tenemos una burbuja en régimen turbulento y una en laminar aquí mu que es la viscosidad dinámica o sea la viscosidad cinemática por la densidad influye sobre la velocidad la velocidad límite que alcanzan estas burbujas bien la velocidad determinará o estará determinada por el flujo de calor para uno y para otro lado puede ir esa relación y entonces también vamos a ver cómo expresar la densidad del flujo de calor en función de esta velocidad de vapor de ascenso del vapor bueno aquí lo tendríamos esta f es la superficie así que si tenemos en cuenta la densidad del flujo de calor llegaríamos a esta relación y entonces según cambia la fracción de vapor a lo largo de este recipiente podríamos tener una corrección sobre la velocidad de vapor entonces la velocidad de vapor es esta velocidad anterior que está considerando phi 1 pero bueno hay una corrección a medida que uno se se mueve entonces que hace que se relacione la verdadera velocidad de vapor según el z en el cual ustedes se encuentran la phi que vayan teniendo ustedes respecto así del flujo de calor entregado entonces pueden acceder a estos valores en un recipiente que tiene su utilidad bueno y por anteúltimo veríamos lo que sucede en ejecución en tubos que es una aplicación de lo que acabamos de ver antes una aplicación ordenada en el espacio en tubos verticales esto tendría que agregarle tubos verticales aquí podríamos describir con esta figura un evaporador va a aparecer una estructura de flujo como ven acá está marcada 1 2 y 3 y se destacan entonces las las partes de este evaporador la primera parte la 1 es lo que se llama el economizador donde aquí el líquido se precalienta temperaturas de pared es del orden de la temperatura de saturación una vez que se supera la temperatura de saturación tienen el evaporador propiamente dicho TW y aquí se empiezan aquí en el 2 se empiezan a ver cambios cualitativos del flujo entonces tenemos primeramente generación de burbujas de evolución nucleada que de a poco va invadiendo todo el tubo y aumentarán la transparencia de calor allí eventualmente estas burbujas van a cualecer y formar estas grandes burbujas o bolsas de vapor y más allá cuando esto empieza a ser demasiado importante se empieza a formar todo un tubo grande de vapor seco y esta última parte se llama el sobrecalentador como que tenemos muy poco de líquido al final cero o dos perdón va hasta aquí bien entonces ahí tenemos solo vapor seco y para eso bueno si es necesario tener tubos largos para que se pueda desarrollar todas las etapas entonces esto nos escribe tubos verticales y como ven acá vemos los distintos regímenes convicción natural evolución nucleada transición y evolución en película sería medio la la sucesión de estados bueno y otra algunas expresiones prácticas sería para cómo determinamos la caída de presión es algo que ustedes conocen determinar de mecánica de fluidos determinar caídas de presión en tubos bueno aquí tenemos que tener algo en cuenta que estamos en un flujo bifásico como cuando típicamente teníamos que teníamos la caída de presión la dividíamos en caída de presión por fricción caída de presión por diferencia de altura no gravedad aquí ponemos y o variación de cantidad de movimiento esto cuando tenemos diferencias de sección cambia la velocidad cambia la cantidad de movimiento bueno esto es esto es válido en el medio homogéneo entonces lo adaptamos para nuestro medio bifásico vapor líquido entonces expresamos así una densidad compuesta una parte que tiene de vapor y una parte que tiene de líquido y entonces teniendo en cuenta esta densidad así uniformizada tenemos que la parte de fricción pesa casi en forma semejante teniendo en cuenta esta rho y el coeficiente de fricción se determina a partir de un número de Reynolds modificado que tiene en cuenta entonces las fracciones de vapor y líquido bueno los restantes términos usarán este rho que de nuevo es este rho de la densidad de flujo total pero bueno más sobre la fricción que se ve modificado el número de reinos adaptado para considerar las dos fases así podría entonces verse en un diagrama acá con dos adimensionales por uno un flujo de momento superficial y por otro lado flujo de momento superficial por unidad de área de líquido flujo de momento superficial por unidad de área de vapor y pueden tener acceso a combinando estos dos números a las distintas las distintas estructuras patrones que habíamos visto aquí cuando cuando se van a tener entonces flujo anular o anular disperso burbujas burbuja bala que crezco aquí bueno a completar en medio cualitativo también bueno mucho más complicado aparecen las cosas cuando se consideran tubos horizontales porque ahí enseguida perdemos la simetría que teníamos la simetría así circunferencial que teníamos en el flujo vertical entonces va a aparecer una interfase inestable aquí y bueno eventualmente también cuando se desestabilice completamente habrá una ebujición anular pero al principio como que habría una mezcla de medios líquido y burbujas así que está dominada desde aquí por gravedad la diferencia tenemos el vapor arriba el líquido abajo y bueno eso conduce a situaciones de asimetría y a patrones más complicados que los que teníamos en tubos verticales bueno esto es lo que decías con velocidades no muy grandes de circulación sucede esta situación si no realmente hay una mezcla mayor es un flujo muy complejo y también se podría identificar los regímenes que se suceden que son más este les decía complicado se tiene que acceder a una cantidad de números dimensionales que lo doy lo menciono pero no no vamos a ver problemas con esto me parece como demasiado empírico para que ustedes no resulta tan atractivo que ustedes memoricen esto porque se debe profundizar demasiado como para sacar algo más práctico así que bueno ténganlo en cuenta solamente con esta diferencia de la pérdida de simetría que se obtienen entonces patrones diferentes diferentes y variados más variados que en el otro caso en el caso de tubos verticales por último ya que mencionamos ebullición de película película esta aparecería en la práctica no sé en procesos rápidos en procesos líquidos queogénicos en el generador de vapor cuando necesitamos tener sobrecalentamiento recordando no recordando perdón anunciando la clase de condensado que solía verla antes la película de vapor tiende a ser más de mayor espesor que las películas de condensado y allí en las películas de vapor hay arrastre o sea a la fricción entre líquido y vapor es importante entonces no es tan simple la resolución de un problema acoplado así la también esta capa de vapor es inestable es parecido al anterior esto es como tenemos fuerzas de corte que hay que incluir y además entonces esto va a producir que sea inestable vimos un aspecto de la inestabilidad cuando pasamos de la película de vapor a la ebullición nucleada el punto del aire pero incluso allí mismo con forzados con temperaturas con delta T sobrecalentamiento superiores también tendríamos inestabilidades y así un flujo complejo este es un gráfico sacado de Lizachenko que muestra el coeficiente de transferencia por convección respecto de la presión presión aquí y convección en distintos líquidos en esa parte de la curva pero igual bueno también hay que tener en cuenta aquí que la componente que va agregando la radiación en este programa entonces hasta aquí terminaría la clase de hoy y por una cuestión mía un error mío lo que tenemos es ¿cómo es? tenemos la clase de práctica de condensación hecha la preparó Alejandro Gronskis en un video y una cuestión de yo yo entendí mal entonces todavía no está la práctica de ebullición y todavía no tenía la clase de condensación como para darle así que les pediré paciencia y en la semana que viene van a tener las dos clases no van a estar tal vez la va a grabar él no sé está con un problema de salud y la grabó no sé la voy a subir ahora igual de todas formas para que vean la semana que viene yo voy a dar la clase de condensación y ahí enganchamos la clase también de ebullición práctica y bueno así que disculpen por esta por esta semana dejo de presentar y también de grabar un saludo